¡Buenas tardes! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión del Diario de Turismo, como cada sábado aquí en Ecomedios AM1220, con toda la información de la actividad turística que está arrancando. Por suerte, después de tanto tiempo volvemos a tener actividad en nuestro país. En algunos destinos ya el fin de semana pasado, extralargo con cuatro días, tuvo bastante movimiento, bastante actividad. Eso nos alegra mucho. Bueno, vamos a ver cómo vienen las perspectivas para lo que es el verano. Vamos a tener varias notas en el programa de hoy. Vamos a tener anuncios también. Vamos a hablar con la gente de Villa de Merlo, con la gente de Ciudad de Córdoba, con Esquel. Vamos a estar conociendo también sobre Prequetech, productos gastronómicos como aceite de oliva y aceituna. También vamos a hacer anuncios con la gente de Promovere. Va a estar comentando también el lanzamiento de la temporada la gente de Malarue. Lo mismo lo que es Pinamar. Bueno, todo esto va a pasar hasta la hora 17 aquí en el Diario de Turismo. Empezamos con las noticias destacadas de esta manera, contando las informaciones más importantes de estos últimos siete días. En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Comenzamos diciendo, bueno, positivo movimiento, como decíamos anteriormente. Tras ocho meses de inactividad en el feriado Puente del 7 y 8 de diciembre, la motivación de la apertura y el buen clima durante todo el fin de semana. Los argentinos iniciaron esta nueva etapa de reactivación del turismo con un movimiento disparo en todo el país. Las playas y los destinos de cercanía fueron los protagonistas. La gente de la CAT, Aldo Elías, su presidente, comentaba que frente a la situación crítica que atraviesa el sector, este comienzo es alentador y nos motiva de cara al verano. Se realizó la Asamblea Anual de la Federación Argentina de Agencias de Viajes, FAEBIT, donde se reeligió a Gustavo Jani al frente de la institución por dos años. Y a las nuevas autoridades de la entidad, la nueva comisión directiva quedó conformada, como decíamos, por Gustavo Jani como presidente, Andrés Della como vicepresidente primero, Hernán Gómez como vicepresidente segundo, Walter Rodríguez como secretario, como secretario, Patricia de la Colina como pro secretaria, Martín Romano designado tesorero, Fabián, perdón, Latancio como pro tesorero, los últimos, por último los vocales titulares Horacio Respucci, Martín De Luca, Marcelo Marchetti y María Gabriela Martínez son los que integran la esta nueva esta nueva autoridades de FAEBIT por estos dos años. Flybondi anuncia el reinicio de sus vuelos de cabotaje a partir del día de hoy. De esta manera, el primer día de operación, la aerolínea low cost unirá Buenos Aires con Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche y Tucumán. Durante diciembre volará 12 destinos nacionales desde Asia del aeropuerto internacional, ministro Pistarini de Ezeiza. No va a estar volando por ahora desde Palomar. Lopezán Hotel Group y Solvera Travel Corp informaron a la sesión que concretaron para la representación por parte de Solvera de los hoteles de la marca en Sudamérica. Desde Lopezán indicaron que apuestan por estar más cerca de los operadores mayoristas y agentes de viajes para asistirlos en todo lo necesario a la información de destino y del hotel, la comercialización del producto, la contratación, las ofertas, los cupos y demás. Solvera estará a cargo de toda la parte comercial y reservas de la propiedad Lopezán-Costabávaro a través de sus canales de conexión. De igual manera, la facturación y cobro de reservas que pueden ser realizadas a partir de la fecha de reapertura pautada para el 13 de enero del 2021. ASIS-CART designa nuevo CEO internacional. Ha anunciado que Carlos Stephanie ha sido designado como nuevo Chief Executive Officer de ASIS-CART para todo el mundo. La Cámara Argentina de Turismo rechaza enérgicamente la usurpación en Parque Nacional de los Alergues ante una nueva toma de tierras de parques nacionales. La CART exige a las autoridades su inmediata intervención para reprimir todo tipo de ataques sistemáticos a la propiedad privada y pública perpetrado por grupos delincuentes organizados. La Ciudad de Buenos Aires suma centros de testeo para turistas y residentes después de la complicación de los primeros días. Desde este miércoles funcionan dos más, uno en el Club San Lorenzo y otro en Callao 628. También se amplió a 72 horas el plazo para hacer testeos. Todos los detalles los vamos a estar contando en unos días más junto a la gente del ente de la Ciudad de Buenos Aires, seguramente en nuestro programa. Vamos a la primera de las notas. Vamos a estar hablando de Villa de Merlo, de la actividad que vienen realizando en estos días y todas las novedades que tienen para lo que es la temporada de verano. Escuchamos a Javier Pedernera. Nos vamos a Villa de Merlo para contar un poco el trabajo que se viene realizando en este tiempo, esperando a los viajeros. Hemos tenido un fin de semana con intensa actividad, por suerte. Se viene una temporada de verano. Estamos con Javier Pedernera, director de promoción, a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Jano. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar en el Día de Turismo, como bien dijiste, desde la Villa de Merlo, trabajando, ya que la apertura de turismo a nivel nacional en la provincia de San Luis es el 15 de diciembre. Con mucha ilusión de volver a trabajar para el turismo, para poder desarrollar todo lo que se viene organizando durante este año, que, bueno, por la pandemia no se había podido poner en práctica. Exactamente. Empezamos un año con la época de enero, muy bien, con muchísimas acciones de promoción, hasta lo que fue marzo. Visitó a 14 ciudades a nivel nacional. Habíamos hecho acciones de promoción a nivel país, a lo largo y a lo ancho. Habíamos hecho presentaciones en el destino, conferencias de prensa. Luego llegó la pandemia, que nos afectó a todo el país, y a partir de ese momento, la Secretaría de Turismo, el destino Villa de Merlo, todo el sector privado, el sector público, se tuvo que ir adecuando a los protocolos, a los estatus sanitarios, y casi sin actividad. Pero la Secretaría de Turismo, la Dirección de Promoción, nunca dejó de trabajar a puertas cerradas, vía Zoom, como fuera. Siempre siguió apostando y preparándose para lo que iba a ser esta apertura. No sabíamos cuándo, en qué fecha. El destino nunca dejó de trabajar y de ir poniéndose a tono, esperando este día. También han articulado acciones con otros destinos destacados de la Argentina. Exactamente. Pudimos generar en estas acciones de promoción, que íbamos ciudad por ciudad, pudimos participar de más de 10 fiestas nacionales y festivales, de esas que todo el mundo para esta temporada va a extrañar, multitudinarias y generosas, que eran un atractivo turístico impresionante. Fuimos uniendo y haciendo convenios, como muy bien decías, primero con Villa Carlos Paz, con Santa Rosa de Caramuchita, con Paraná, Entre Ríos, con Salta. Fue algo muy importante lo que fuimos haciendo, con Provincia de Buenos Aires, con Cava. Ya éramos parte de la red de municipios turísticos, donde siempre trabajamos unidos con todos los sectores. Empezamos también a participar en la red de destinos inteligentes, y en ese sentido, que no nos faltaban una serie de herramientas digitales, y a través de participar de estas redes, fuimos incorporando y trabajando día a día. Hay un hito realmente importante en este tiempo, que fue el desarrollo del nuevo sitio web, que es muy amigable y que tiene muchas herramientas para los viajeros y para los profesionales también. Exactamente, como bien decías, una deuda pendiente por ahí que tenía el destino, así que lo primero que comenzar fue con nuestra página web. Ya está funcionando muy bien, es www.villademerlo.tur.ar, para que tenga toda la información, como dijiste vos, es muy amigable, tiene todos los datos que el turista puede llegar a necesitar, un código QR, el Google Map para ver su ingreso y llegada, casi toda la información la tienen ahí. También nuestras redes sociales, que las fuimos incrementando, en Instagram, que es Turismo Merlo, lo que es YouTube, lo que es Facebook, que veníamos bien y que lo fuimos creciendo un poco más. Una app que se llama Guía de Villa de Merlo, donde el pasajero puede ingresar de cualquier lado que esté, bajando esta aplicación, y va a tener toda la oferta gastronómica hotelera de la Villa de Merlo, y también si está disponible o no, para que puedan ganar tiempo, y eso también, con todas las indicaciones referentes, con la geolocalización, punto a punto, o sea, en directo, que la gente en un momento real sepa, donde pasó su dedo, en ese paso por una cabaña, dónde está ubicada, cómo hacer para llegar, cómo puede llegar desde la Villa de Merlo, está muy, muy interesante. Así que eso también fue un punto que se fue generando, a eso se agregó una serie de circuitos permanentes de orientación, a través de la Secretaría de Deportes, que empezó a revisar una gran cantidad de senderos, preparando que la gente iba a buscar esta naturaleza, estar en un lugar donde tengan ese distanciamiento, pero que puedan estar en contacto con lugares naturales, con diferentes grados de dificultad de recorrido, y bueno, se lograron estos circuitos de orientación, donde la gente descarga un mapa, y puede ir siguiendo los puntos, y él mismo va descubriendo la ruta, ¿no? Y eso fue muy increíble y muy importante, y lo pueden realizar a nivel pedestre, como los que usan mountain bike, también lo pueden realizar en nuestra naturaleza. Así que, finalizando, usar aplicaciones de realidad aumentada, y código QR, tanto para los atractivos turísticos de la Villa de Merlo, también nuestras encuestas de calidad, nuestros mapas, nuestro WhatsApp turístico, donde directamente se conectan a través de un mensajito, y lo final, como usted decía, trabajamos en realidad aumentada, una primera experiencia en la localidad y en la provincia, creo, donde empezamos a jugar con la fauna local. Nuestros animales como zorros, que nosotros acá los podemos encontrar en un patio, en un parque, en un complejo, a la nochecita, bueno, a partir de ahora también, haciendo un clic sobre diferentes imágenes, van a poder ver nuestra fauna, nuestros pájaros, nuestros animalitos, ¿no?, de la sierra, y directamente empezar a jugar con ellos. Qué bueno, qué atractivo, y aparte, desde lo turístico, también, a nivel de educación, resulta muy interesante. Sí, eso fue pensado, un trabajo interdisciplinario, muy interesante, una ilustradora, Merlina, la que hace toda esta participación, desde Rosario, nuestro diseñador, un grupo de San Luis, que hace tecnología, y desde Merlo, todo el equipo de turismo, somos los especialistas, que estaban trabajando, y jugamos con cuatro elementos, ¿no?, una turista con su mascota, la turista joven, ya viene con ganas de disfrutar naturaleza, pero que también está con la tecnología, entonces, ya viene preparada, ¿no?, para utilizar la tecnología. Una mascota, somos un destino pet friendly, que tenemos alojamientos que aceptan mascotas, entonces, esa mascota que está ahí, también es un turista para nosotros, y tenemos alojamientos preparados para ellos, así que está bien, y después nuestra fauna, que en este caso es un zorrito, y un picaflor, o colibicoli larga, es una especie que la van a ver siempre, que hay una flor acá en Merlo, que la compartimos, ¿no?, esta especie también con Córdoba, pero que son por ahí representantes, y esos representantes, como decís vos, a nivel educativo, es muy interesante, porque los chicos lo van a ver, pueden jugar con ellos, y eso les va a estar bajando información, videos, páginas web, actualizados del destino. Y en este tiempo, con todo lo que se vino organizando, y con vistas al inicio de la temporada, se ha trabajado muy bien con los privados, específicamente, en Emi Pro Tour. Exactamente, el Emi Pro Tour, es un organismo que es el ente mixto de promoción turística, en forma mensual, siempre se reunió a este grupo, y es un sector donde está representado por la hotelería, la gastronomía, el turismo activo, los guías de turismo, que este año, desde la Villa de Merlo, su presidente, y la asociación, se llama Emi Pro Tour, lograron la ley de guías, una ley que hace muchos años, que se venía peleando por los guías, y que se logró, también este año, así que es muy importante, y a eso también se suma, este Emi Pro Tour, el grupo de casco histórico, de la Villa de Merlo, comerciantes, representantes de cabañas, cada uno de esos representantes, presididos por el intendente, Juan Álvarez Pinto, y concejales, formamos este grupo, del sector público y privado, y decidimos, las acciones que podemos ir generando, entonces todo esto que te fui nombrando, fue realizado, planificado, y decidido, por todo este grupo, no es que sea una persona, la que decidió, y parte del trabajo técnico, profesional, del desarrollo, de esta actividad, pero está decidido, y pensado, por todo un sector, y eso llegó, que también pudimos obtener, el sello, C-Travel, hace muy poquito tiempo, a través del Emi Pro Tour, y turismo, en la provincia de San Luis, que también fue, un logro muy interesante, para nosotros, en una etapa, que era muy difícil, ¿no? porque estaba el sector, pasando momentos difíciles, inciertos, y con cero actividad, fijate todo lo que fue logrando, ¿no? Preparándonos, para lo que se venía, entonces creo que es un buen ejemplo, preparando, para lo que podía venir, el post pandemia, es un gran logro, y el sector, es muy importante, ¿no? El municipio, el sector privado, la secretaría, y la ciudadanía, participan muy activamente, en todo esto. ¿Se generó también, la posibilidad, de tener un Movitour, dentro de Villa de Merlo? Exactamente, estás muy bien enterado, de todas las actividades, esta secuencia, finaliza, porque cuando, empezamos a participar, en la red, de turismo inteligente, la idea era, presentar algo novedoso, tuvimos la idea, del Movitour, el Emi Pro Tour, tenía dos vehículos, ya tenían un par de años, entonces la idea fue, capitalizarse, tener un vehículo nuevo, que está en óptimas condiciones, pero para que, pudiera tener, una relevancia, una importancia turística, bueno, le pusimos el nombre, Movitour, es el primer, móvil virtual, de turismo, creo que en Argentina, va a ser uno de los primeros, y, la idea, que este vehículo, con las imágenes, que le voy a pasar después, para que ustedes vean, está, con realidad aumentada, entonces, donde se estaciona, el vehículo, el Movitour, que dice Villa de Merlo, van a bajar, nuestro equipo, le van a mostrar, las tablets, o como descargar, la aplicación, que se llama, Movitour Merlo, y rodeando, la camioneta, y apuntando, donde están, los círculos, que dice AR, la camioneta, tiene, se le va aumentada, entonces, no hace falta, que el pasajero, tenga, que tenemos que darle, folletería, porque el tema, de la folletería, en los protocolos, era un tema difícil, no se podía entregar, folletería en mano, entonces, uno rodeando, por ejemplo, un lateral, del Movitour, van a estar saliendo, videos de la Villa de Merlo, que la gente, lo descarga, y se lo lleva, haciendo, otra vuelta, de la camioneta, van a encontrar, como les digo, los colibrí, y apuntándolos, van a empezar a volar, alrededor de su celular, estos colibríes, con su sonido, entonces, como empezamos, a viajar un poco, a la Villa de Merlo, si hacen, otro, otra etapa de la camioneta, va a tener el sofrito, entonces, una gente, va a poder ver, como camina, puede sacarse fotos, con él, y el otro, va a tener la página web, todos nuestros datos, es que uno, dando una vuelta, a través de esto, como un juego, va a poder descargar, toda la información, de la Villa de Merlo, en su celular, independientemente, de eso, siempre vamos a tener, el soporte, con nuestras bolsas, como siempre, presentes, para la gente, que nos vea, pero siempre, estamos ya, cumpliendo todos los pasos, y empezamos a trabajar, en tecnología, y es algo, que nos llama, mucho la atención, acá en Merlo, le llama, muchísimo la atención, a todos, lo hemos parado, también, lo hemos probado, en San Luis, y bueno, ya estamos preparando, nuestras próximas giras, que dentro de muy poquito tiempo, ya hablando, en el futuro inmediato, creo que dentro de una, o dos semanas, nuestra primera gira, va a ser, por la región de Cuyo, San Juan, Mendoza, y San Rafael, ya estamos viendo, que en enero, el Movitour, va a estar por diferentes puntos, del país, recogiéndolo, ¿cómo son las expectativas, para la temporada de verano, Javier? Bien, San Luis, la provincia, hace apertura, de temporada, ahora el 15 de diciembre, nosotros, hasta este momento, hemos tenido turismo interno, el fin de semana largo, fue un movimiento interesante, tenemos mucha esperanza, y tenemos, creo que va a ser una temporada, muy atípica, pero con un nivel de porcentaje, aceptable, nosotros a partir del 15, 16 de diciembre, cuando comience la apertura, Merlo, ya comienza a recibir algunos grupos, y ya empieza a recibir turistas, no en la cantidad, que uno estaba acostumbrado, desde el año pasado, pero sí, ya estamos preparados, la villa de Merlo, está ya lista, y preparada, hace un tiempo, hace más de un mes, que ya están todos los complejos, listos, preparados, con los protocolos, con los cursos, las capacitaciones, así que es una villa, que está totalmente preparada, es un lugar seguro, los casos han sido mínimos, tenemos un hospital regional, que es uno de los más importantes, San Luis, es una tercera ciudad, dentro de importancia de la provincia, o sea que a nivel seguridad, el destino está preparado, a nivel turístico, el destino está más que preparado, imagínense que todo este sector, ha estado esperando este momento, ansiosamente, el tema del previaje, que ayudó un poco, pero, por ahí no ha dado los resultados, que uno pensaba, de nuevo, empezar a posicionar el destino, el boca a boca, en este caso, el set a set, o sea, las redes sociales, van a ir ayudando, a que de poco la gente, empiece, no sé si a completar, pero empezar a llenar, así que tenemos muy buenas expectativas, para lo que es, fines de diciembre, sobre todo en enero, que comiencen, a haber ya más reservas, para finalizar, como les digo, acá el sector gastronómico, ya está funcionando, tenemos, todos los estilos gastronómicos, que puede ser, un bar, hasta, un restaurante, un restaurante de campo, comida gourmet, cervecerías, artesanales, que tenemos en cantidad, entonces, eso ya está funcionando, nuestra avenida del sol, ya comienza a tener vida y color, el sector, alojamiento, ya está preparado, en esta época, del 15 en adelante, vamos a tener hoteles, de una a cinco estrellas, habilitados, y ya abiertos, todos los que son complejos, de cabañas, a para hotel también, y el sector, del turismo activo, está capacitado, el turismo activo, se capacitó, todos los prestadores, los días de turismo, están con su ley, y la Secretaría de Turismo, lo está esperando a cada uno, para darle la mejor información, espero que, esto sirva, y que Villa de Merlo, siempre nos esperan. Muchísimas gracias Javier, un abrazo grande, a ustedes como siempre, Javier Fernera, director de promoción, de Villa de Merlo, contando toda la actualidad, del destino, y que está absolutamente, preparado, para recibir a todos los turistas, a partir del 15 de diciembre. Para vos, que venís juntando ganas, hace meses, de encontrarte con esos lugares, que tanto amás, de reencontrarte con tu familia, con tus amigos, con esas personas especiales, que están a kilómetros de distancia, vos, que estás esperando, revivir esas vacaciones soñadas, y esas escapadas, que te hacían sentir libre, esa sensación, que hoy cobra mucha fuerza, y te entendemos, por eso estamos adheridos, al plan Previaje, para que compres ahora, tus pasajes, para viajar en 2021, y recibir un 50% de crédito, para reutilizar en turismo, ingresá en nuestra web, www.nuevachevalier.com, barra pre, guión medio viaje, para conocer más, un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo, y diversión sin límite, para toda la familia, ¿te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos, en los hoteles, Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica, los mejores hoteles, en los parajes, más exclusivos, Iberoestar Hoteles and Resorts, aún mejor de lo que cuentan, Europa y el mundo, en un solo lugar, con Europa Mundo Vacaciones, viajes organizados por el mundo, elegí tu circuito, en tu agencia de viajes, más cercana, nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia, más de 1200 viajes, para elegir y viajar, con Europa Mundo, en Bariloche, los paisajes, más increíbles, están esperando aparecer, en tus fotos, en Bariloche, disfrutar, vuelve a llamarnos, barilocheturismo.gob.ar, Estamos en el diario de turismo, vamos a estar hablando de la ciudad de Córdoba, vamos a estar hablando de la apertura, de la actividad turística, en la ciudad, no solo para los cordobeses, sino que en unos días más, también para todo el país, escuchamos a Pablo Bianco. Comienza la actividad turística, la suerte de poder empezar, con la máquina en funcionamiento, en este tiempo, estamos con Pablo Bianco, director general de turismo, de la ciudad de Córdoba, a quien le agradecemos el contacto, Pablo, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, por atendernos, se viene la posibilidad, de que gente de todo el país, pueda visitar la ciudad de Córdoba, volver a la actividad turística, y recorrer todos esos lugares, tan bellos que tiene la ciudad. Sí, vos sabés que este fin de semana, ya pudieron moverse dentro de la provincia, todos aquellos que tenían DNI en la provincia, la semana que viene, ya pueden entrar todos los argentinos, que tienen algún domicilio en casa de veraneo, y ya la siguiente, todos los argentinos, pueden disfrutar de la ciudad y de la provincia, es una gran noticia. ¿Cómo vino, digamos, el desarrollo de estos días, para poder generar esta apertura? Bueno, nosotros nos hemos acoplado, a todos los protocolos, del gobierno de la nación, que también adhirió, la provincia de Córdoba, y bueno, la ciudad, está totalmente alineada, en todas las normas de bioseguridad, en los locales, de ropa, gastronomía, shopping, alojamiento, y bueno, estamos esperando, que la gente, siga, como fue este fin de semana, y el fin de semana largo, la verdad, que la gente, salió a la calle, realmente, cuidando, y hasta la gente con barbijo, en los autos, las familias, pero salieron al aire libre, salieron a caminar, bueno, fue todo un trabajo, que vinimos haciendo, durante toda esta, pandemia lamentable, que tuvimos, de preparar la ciudad, para recibir, primero el vecino, a toda la provincia, y ahora, bueno, a todo el país, que estamos preparados, para recibirlos, con muchas actividades, y te diría, que la mayoría, de los espacios, públicos abiertos. Ahora, ¿cómo son los requisitos, para que viajeros, de todo el país, puedan ingresar a la ciudad? Bueno, hoy no necesitas, hacer un permiso, de circulación por la ciudad, y tampoco necesitas, tener un hisopado, ni hacer ningún tipo, de cuarentena, eso significa, que tenés una libre circulación, con los cuidados pertinentes, ¿no? La vía pública, de moverte con, el barbijo, o el tapabocas, y si vas en un auto, si es más de una persona, todos los integrantes del vehículo, no importa la edad, deben llevar, el barbijo puesto. Es muy importante, para cuidarnos, para que podamos mantener, esta situación, que no volvamos, un paso para atrás. Recordanos un poco, los atractivos, que tienen, en cuanto a, poder disfrutar, el aire libre, y recorrer, cada uno de los lugares, de la ciudad, que son numerosos. Bueno, vos tenés, siempre en la ciudad, dos tipos de turismo, el turismo urbano, que tiene que ver, con lo cultural, religioso, arquitectónico, partiendo desde la Plaza San Martín, que llamamos el kilómetro cero, donde está la Catedral de Córdoba, el Cabildo, y estamos a 50 metros, de la Manzana Jesuítica, que cumplió 20 años, como patrimonio de la UNESCO. A partir de ahí, tenés, en todas las direcciones, los que son, las zonas aledañas, a la ciudad, que son, todos los barrios, que tienen una gran oferta gastronómica, ya hacia la ciudad universitaria, el Parque Sarmiento, que está impecable, todo lo que es el río Suquía, que lo hemos puesto en condiciones, y que la gente ya se lo ha adueñado, y tenemos todos los que son, los circuitos de las Grandes Manzanas, y una enorme ciclovía, para hacer ejercicios, con tracción a sangre. O sea que hay un sinnúmero de actividades, para disfrutar de la ciudad, a pie, en monopatín, en patineta, en auto, con toda la familia, solos, en pareja, desde las 8 de la mañana, hasta hoy, la 1 de la mañana. Y la infraestructura hotelera, está, digamos, a posibilidad de recibir, a viajeros de todo el país también. Sí, la HT, que es la Asociación Hotelera, y la Cámara de Turismo, han acordado, la apertura, de la mayor cantidad local, ustedes saben que hay algunos, locales hoteleros, que no han abierto, como fue el caso, del Sheraton, que anunció, su cierre, o al menos su transferencia, a otro grupo, pero mientras tanto, nosotros entendemos, que más del 60% del alojamiento, va a estar abierto, lo cual, bueno, le da una infraestructura, gigantesca a la ciudad, a la hora de poder, ofrecer el alojamiento, a cualquier persona, que necesite, hacerlo. Sí, que aparte, ustedes tienen, un amplio panorama, a nivel hotelería, para distintos presupuestos, y para todos los gustos. Sí, así es, es exactamente como lo has dicho, vos tenés, desde hostels, hasta hoteles cinco estrellas, todas las gamas, para los visitantes, y bueno, para los cordobeses también, que no está mal, hacer una salidita, romántica, en pareja, ¿no? Totalmente, para lo que es, la temporada, de verano, en este momento, que se reinicia la actividad, ¿cómo están también, con eventos culturales, y para que los viajeros, puedan disfrutar? Bueno, mira, por suerte, el fin de semana, el gobierno de la provincia, de Córdoba, aprobó, lo que hasta hacía dos semanas, era unipersonales, ha modificado esto, que es una gran noticia, para todo el sector, del entretenimiento, y son cuatro personas, arriba del escenario, con los distanciamientos, y los cuidados de bioseguridad, lo que empieza a dar, la posibilidad de, ofertar en los espacios públicos, y en espacios cerrados, shows de todo tipo, teatro, música, que van a estar disponibles, y bueno, y está anunciando, la semana que viene, la subsecretaria de cultura, todos los eventos, que va a ofrecer en la ciudad, para esta temporada. Y hay algo que me parece, que el viajero, no tiene que perderse, en este recorrido, de la ciudad de Córdoba, y es todo lo que ofrece, a nivel histórico, de monumentos, de edificios, y de la historia, que ha pasado, con el transcurso de los años. Mira, los otros días, se hizo en Córdoba, virtualmente, el Congreso Nacional, de Turismo Religioso, salió muy bien, con más de 1200 personas, siguiéndolo en vivo, y allí, hacíamos referencia, al legado, cultural, histórico, y religioso, desde su fundación, en 1573, y la verdad, que es, vasto, es rico, y está preparado, y lo podés ver, y hemos preparado, los circuitos virtuales, y estamos, esta noche, presentando, toda la digitalización, de esa oferta, para que la gente, pueda verlo, sin venir a la ciudad, o pueda venir, a hacer sus circuitos, autoguía, donde la tecnología, nos va a cruzar a todos, por esto del distanciamiento. Claro, bueno, hay que cuidarse, fundamentalmente, hay que cuidarse, e ir con precaución, como salimos, en cada uno, de los lugares, de nuestro país, la oferta, que siempre, tiene la ciudad de Córdoba, es muy amplia, para todos los gustos, bueno, y es una muy buena manera, de volver a poner, el turismo en movimiento, que la ciudad de Córdoba, vuelva a brillar, como siempre lo ha hecho. Esperemos que sí, sea, porque hemos trabajado mucho, para que, lo vuelvan a disfrutar, todos aquellos, que decidan venir, porque estadísticamente, el 87% del que visitó la ciudad, volvió al menos, dos veces más. Claro, sí, es un muy buen dato. Es la técnica del observatorio, de turismo del municipio, así que, y esperamos verte pronto, por acá. Ojalá, ojalá podamos estar, pronto por allí, por la ciudad, para disfrutarla, caminarla, y bueno, al aire libre, poder hacer, muy buen turismo. Ya te invito formalmente, en enero vamos a estar haciendo, el primer de muchos fan press, poder a los medios, amigos y colegas, como ustedes, que siempre están presentes, mostrarles los atributos de la ciudad. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Gracias a vos, y saludo a toda la audiencia. Pablo Obianco, director general de turismo, de la ciudad de Córdoba, bueno, presentando, la oferta, de la ciudad, en esta reapertura, de la actividad turística. Ecomedios.com, AM 1220, estamos con vos, estamos en vos. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo, me tengo que apurar, porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro, qué problema, bueno, vamos a encontrar una solución, bancame ahí, que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora, cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito, son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos, deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. facebook.com barra Ecomedios 1220 1635 minutos, estamos en Ecomedios AM 1220, somos el diario de turismo, vamos a estar dando recomendaciones, no pierdas más tiempo, con PlusMar podés comprar tus pasajes online, ingresá en www.plusmar.com Puntuar, compras rápido, cómodo, fácil, seguro, elegí tu próximo destino PlusMar, más de 40 años viajando con vos. Ponele diversión a tus comidas con las nuevas Fanburger de Palladini, carne 100% de cerdo, probala en sus 3 sabores, original, criolla, bacon y cheddar, Fanburger, algo nuevo para tu paladar. La bodega Valle de la Puerta te invita a recibir esta primavera con propuestas que reviven el clima del Valle de Famatina a más de 1000 metros sobre el nivel del mar donde el día y la noche proponen una marcada diferencia de temperatura que se traslada directamente a los viñedos para descubrir en cada sorbo un pedacito de aquellas tierras mágicas. Hoy presentamos la puerta Reserva Malbec de color rojo intenso, brillante, con tonos violáceos, aromas llenos de frutos rojos con notas tostadas que denotan su paso por roble. En boca es complejo, bien estructurado y de gran cuerpo con un largo final. Sus taninos redondos marcan su presencia y le confiere un carácter único. Esto es la puerta Reserva Malbec de Valle de la Puerta. Vamos a la próxima de las notas que tenemos programadas para el día de hoy. Nos vamos para la Patagonia, nos vamos para el sur, vamos a estar en Esquel, una localidad realmente hermosa que se está preparando para la actividad turística a partir del 15 de diciembre. Nos vamos para Esquel, una ciudad hermosa con muchísimos atractivos durante todo el año. Tenemos la posibilidad de conocer un poco la actualización en este momento de todo lo que está ofreciendo el destino. En unos días más se abre la temporada para que los turistas de todo el país puedan visitarlo y estamos en comunicación con Gustavo Simieli que es secretario de Turismo y Producción de la ciudad de Esquel a quien le agradecemos el contacto. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Francisco, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a vos por el llamado. Un destino que se está preparando para recibir a los viajeros en unos días más. Sí, sí, por suerte ya tenemos las cosas un poco más claras para poder darle certeza a quienes tienen pensado visitarnos. Tenemos la apertura inminente que va a ser ahora el martes 15 que va a concordar justamente con la apertura nacional y provincial al turismo. Es lo que necesitábamos justamente para, como te decía, darle tranquilidad al turista y sobre todo que tengan las fechas concretas para poder planificar su viaje. Claro. Después ya tenemos obviamente también los requisitos para poder ingresar a nuestra ciudad y nuestra zona en realidad porque venimos trabajando en conjunto con los secretarios de Turismo de toda la cordillera. Los requisitos hoy para ingresar van a ser contar con la aplicación Cuidar que trabaja en conjunto con el certificado de verano. Eso nos va a permitir tener una trazabilidad de las personas que nos visitan. Lo mismo que si fuese necesario poner algún cupo o lo que sea si la situación sanitaria sí lo requiere. Después lo que vamos a pedir es obviamente una obra social o un seguro que pueda cubrir el caso de algún enfermo de alguno que se contagie de alguna persona que se contagie. Esos serían los requerimientos y lo que vamos a hacer nosotros por parte del municipio es testeos en los ingresos tanto en la portada en la terminal y en el aeropuerto testeos rápidos de temperatura y olfato como para poder detectar si alguna persona tiene algún síntoma al ingresar. Hablando un poco de transporte en el último tiempo han estado también confirmando el regreso de los vuelos a la zona. Sí, por suerte ya estamos operando ahora ya está viniendo al destino hoy ya podemos hablar de dos frecuencias diarias porque ya el lunes que viene arrancaría la segunda frecuencia entonces tendríamos lunes y viernes vuelos a Esquel. Es muy importante eso digamos todo lo que es conectividad para poder los viajeros llegar desde todo el país y poder ir a una zona tan bonita en cuanto a la cantidad de alternativas y atractivos que ofrece para el viajero recomendamos para alguien que quiere tener vacaciones en Esquel y en la región qué actividades puede realizar. Bueno, obviamente que nuestro fuerte es justamente la actividad en el área libre o sea la cantidad de senderos que hay para hacer tanto a pie como bicicleta por ahí sería nuestro fuerte en verano estamos con una inminente apertura también de La Olla que es el centro de esquí que está a 13 kilómetros de la ciudad y va a ofrecer un paseo la telecilla para poder llegar hasta la cota 1650 del cerro también va a haber un sendero para poder acceder a ese mismo lugar para alguien que lo quiera hacer a través de un trekking y bueno y obviamente contamos con la estrella que es el parque nacional de Salerce donde bueno es recientemente declarado patrimonio de la humanidad donde hay infinidad de cosas para hacer es una cuenca que se van uniendo van uniendo distintos lagos a través de comunicándose en ríos entre sí lo bueno de esto es que al parque lo atraviesa una ruta provincial que es la 71 donde te permite acceder a cada lugar y te da la sensación de estar en lugares distintos en cada kilómetro que recorres entonces la verdad que el parque creo que es uno de los más lindos del país que barro que hermoso y los colores que hay en esta época del año obviamente en otoño también pero en primavera con las flores que hay allí un marco realmente fantástico sí, sí la paleta de colores que tenemos es increíble ya terminó en realidad la temporada de tulipanes estoy diciendo la temporada de peonías que la verdad que le da una paleta de colores como te decía increíble a la zona y si te llega a tocar un día de sol despejado contarte que el río Rayán es color turquesa de una una cosa increíble la verdad que es difícil describirlo en palabras hay que verlo para creerlo creo que es uno de los ríos más lindos del mundo se está celebrando el 11 de diciembre el día mundial de las montañas y han hecho actividades en referencia con eso sí justamente estamos con eso los chicos están preparando ahora para salir a hacer ese festejo donde se va a hacer un trekking y se va a hacer una recolección de basura donde se van a repartir muchos premios la verdad que tuvo una gran convocatoria y están justamente saliendo a hacer esos recorridos para festejar este día y puntualmente esto era el día mundial de la montaña libre de residuos exacto entonces lo que vamos a hacer es la gente que junte la mayor cantidad de residuos en este trekking y este paseo se va a llevar importantes premios creo que ya el premio de poder participar es muy importante pero a su vez queremos hacer una atención a las personas que participan en este evento ahora hace unos días estuvieron la certificación de Safe Travel sí por suerte es una certificación que elaboró la provincia del Chubut y después nosotros como municipio a través de la presentación de protocolos de nuestros prestadores y bueno justamente la concientización y la implementación de esos protocolos nos permitieron llegar a ese certificado de Safe Travel para que el turista que nos visite se sienta seguro y sepa que estamos trabajando justamente en esos protocolos para darle la tranquilidad y la seguridad a la hora que nos visitan bueno lo mejor para el inicio de la temporada para que tengan un verano muy bueno con la visita de los viajeros de todo el país y ojalá que en poquito tiempo también de distintos lugares del mundo Gustavo fue un gusto estar con vos aquí en el diario de turismo y bueno muchísimas gracias por haber participado no por favor gracias a vos por la invitación dejamos ser extensiva a todos los agentes que quieran visitarnos las vamos a estar esperando para que se sientan seguros sobre todo así que bueno nada los esperamos cuando tengan cuando tengan ganas de visitarnos bárbaro muchísimas gracias gracias a vos Gustavo Simieli secretario de turismo y producción de Esquel bueno contando la actualidad de destino que en unos días nada más el día 15 de diciembre va a estar abierto para todo el país para que los viajeros lo puedan visitar vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 para vos que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás de reencontrarte con tu familia con tus amigos con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia vos que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre esa sensación que hoy cobra mucha fuerza y te entendemos por eso estamos adheridos al plan previaje para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo ingresá en nuestra web www.nuevachevalier.com barra pre guión medio viaje para conocer más un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia te gusta como suena esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Villa de Marlo es tu destino su tradición cultural abraza el arte cada rincón te invita a recorrer los más bellos paisajes con el equilibrio justo entre aventura y relax un destino para disfrutar con todos los sentidos por el canto de sus aves el murmullo de sus arroyos los sabores y aromas de sus productos regionales sus paisajes y muchas actividades para compartir en familia vení al tercer microclima del mundo vení a Villa de Marlo San Luis estamos hablando de una marca que tiene un muy buen recorrido en todo el país y una trayectoria de unos cuantos años en cuanto a productos a lo que es aceite de oliva a lo que es vinos estamos con Marcelo Gració que es el director de Quetec Marcelo ¿cómo estás? bien ¿cómo estás vos? bien todo muy bien muchísimas gracias por atendernos no por favor al revés gracias a ustedes por llamarnos Quetec una marca que tiene muy buenos productos contanos un poco cómo fue el recorrido en todos estos años te comento un poco la verdad que Quetec nace como si vos hace varios años más de 15 años arrancamos principalmente con lo que fue aceite de oliva con una prensa hidráulica viejísima empezamos como un hobby si lo querés de alguna forma bueno yo personalmente fui enamorando del aceite del proyecto de transformar la aceituna en aceite de oliva bueno y así arrancó este proyecto después le fuimos sumando otros productos como son aceitunas en fresco productos gourmet y bueno toda una línea de vino que también estamos ya la elaboramos en la bodega propia arrancamos por allá ya llevamos en Buenos Aires que fue el primer negocio que abrimos en su momento que fue un negocio que está actualmente todavía en rebamba y corriente armamos un depósito propio de venta por maduro y menor bueno y así arrancamos este proyecto de aceite de oliva después llegamos a tener muchos locales en distintos barrios llegamos a tener 23 sucursales en lo que fue Capital Federal Buenos Aires de Podrismo Rosario Córdoba y hoy bueno estamos en los lugares estos que han nombrado en todos los lugares y cambiamos de alguna forma por la pandemia también la comercialización y hoy estamos viendo mucho formador también ahora contando un poco relacionado con el aceite de oliva y las aceitunas la variedad principal con la que trabajan es Arbequina Arbequina exactamente las fincas nuestras tenemos dos varietales que es Arbequina y Picual Arbequina es una aceituna estrictamente aceitera muy verde cuando tiene sabor más verde que la Picual la Picual es un poco más intensa y la Picual es una aceituna de doble propósito que lo pueden hacer tanto en aceituna de mesa como de aceitera no para aceitua de oliva o sea la variedad suave como te comentaba es 100% Arbequina y la variedad intensa es Picual encabezada con un poquito de Coratina que es otro varietal que tenemos ahí y en cuanto a lo que es aceite de oliva y lo que es aceituna hay un tratamiento muy especial todo lo que está relacionado por ejemplo con prensado en frío y también sin filtrar la aceituna tiene un tratamiento muy especial no puede pasar más de 24 horas para poder procesarla exactamente nosotros para lograr un buen aceite y un aceite extra virgen sobre todo que son aquellos aceites que tienen menos de 0,8 de acidez si es que tiene unos cuidados impresionantes como el que vos acabas de decir que por ejemplo no podés moler una aceituna que tenga el cosechado más de 24 horas que no pueda permanecer mucho tiempo aceite con el agua tiene algunos otros cuidados también de guarda tiene que ser en acero inoxidable todo presurizado bueno tiene algunos secretos que realmente sacar un buen producto o de mejores o peores condiciones nosotros exclusivamente hacemos aceite extra virgen no hacemos aceites vírgenes ni lampantes tampoco nosotros comercializamos exclusivamente todo lo que es aceite extra virgen y eso también tiene un costo de producción al hacer solamente extra virgen totalmente porque vos para que tengas una relación un litro de aceite lo haces con entre 6 y 7 kilos de aceitunas aproximadamente según el varietal que utilicé la arroquina que nombrábamos recién tiene más productos grasos que la picual suponete pero aproximadamente son 6 o 7 kilos por litro de aceite de aceituna que vos necesitas para hacer un litro de aceite cuando vos lo molés y lo amasás como hacíamos en el frío porque se amasa la pasta unos 45 minutos que es donde convive el agua con el aceite y el sólido después se separa el agua del aceite del sólido y ese sólido que queda se puede llegar a hacer una segunda prensada con solventes naturales normalmente se hace comestible obviamente y ahí se saca una segunda prensada pero es difícilmente que sea aceite extra virgen nosotros eso no lo hacemos y sin duda el costo nuestro se encarce un poco por eso y fundamentalmente lo que es aceite de oliva es el más sano para la salud sin ningún tipo de duda en referencia con nosotros y que se puede utilizar para todas las comidas tienen también productos gourmet en los locales en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país aparte de aceite de oliva bueno hacemos algunos productos gourmet como lo que son pastas de aceitunas aceitunas rellenas picles hacemos antipastas nos acompañan también con la producción de aceites y de aceitunas y de oliva también este año de alguna forma a muchos discontinuamos por un tema de costas por un tema de precios claro como fue un año tan particular preferimos de alguna forma discontinuarlo y ahora a partir de febrero marzo arrancamos nuevamente una idea gourmet bastante importante de ajos también hacemos unos ajos muy buenos muy ricos están como decías vos en todo el país y en los últimos años también han incorporado lo que es vino con una bodega propia si hacemos nuestro vino en nuestra propia bodega vinos tintos y rosados no hacemos vinos blancos que anteriormente no las hacíamos en bodegas carcerizadas y hemos podido lograr hacerlo en nuestra propia bodega que está en Maipú en la zona de Russel hay muy pegado Cruz de Piedra en Maipú una zona muy muy linda y vinícolamente es decir es una de las zonas más importantes de Mendoza así que cuando quieran están invitados a conocerla tanto eso como la fábrica Aceite y la fábrica Aceituna también tenemos contacto continuo con la gente de Maipú con la gente de la Secretaría de Turismo y vamos contando periódicamente informaciones de lo que son las bodegas allí en Maipú un lindo lugar para poder visitar ¿qué varietales están trabajando? el varietal más importante que tenemos es el Malbec obviamente también trabajamos Cabernet hacemos Merlot hacemos un Petit Verdot también muy bueno un rosado de Syrah también muy muy bueno y le vamos intentando agregar todos los años algún varietal nuevo y hacer algunos cortes también intentamos sacar un buen producto nos puntuaron muy bien una línea de vino nuevo que se llama Franco en una cata internacional nos dieron muy buenos puntos así que estamos muy contentos con esos productos también qué bueno a lo que hablábamos al comienzo sobre comercialización en todo el país y este cambio que comentabas que se hizo durante la pandemia hay una posibilidad muy interesante para lo que es venta para revendedores y también para comercios de las distintas líneas que ustedes ofrecen totalmente de acuerdo totalmente antes como te comentaba lo hacíamos en los negocios nuestros exclusivamente en forma directa y hoy bueno pudimos abrir el abanico estamos ya en muchos negocios en muchos negocios de barrio en bibliotecas y bueno la verdad que son productos que están andando muy bien y bueno tienen un nivel de rotación y cada vez se suma más gente a la venta mayorista y minorista así que sí estamos recibiendo consultas permanentes y bueno la idea es seguir ampliando la cantidad de clientes ¿no? en los lugares donde estamos exactamente en redes sociales siempre hay promociones informaciones no solo para los mayoristas como decíamos recién sino también para el consumidor final y también hay algo muy interesante como es el tema del botellón de 3 litros de vino exactamente sí está saliendo bueno ahora para la fiesta la verdad está saliendo muy bien está muy muy rico es un vino Malveco Cabernet que tiene un paso por madera por roble francés de segundo y tercer uso durante 6 meses con un contacto con madera bastante importante así que es un botellón que la verdad que es muy rico y bueno para época del año para la fiesta tiene una relación precio-calidad muy buena sacamos una promoción de navidad con un precio muy accesible para que la gente lo pueda probar y conocer nuestro vino Marcelo un placer haber tenido en nuestro programa contando sobre Ketec y bueno todos los productos que comercializan y esta muy buena oportunidad para poder hacer distribución en todo el país que me parece que es muy interesante bueno muchísimas gracias a ustedes por llamarnos estamos para lo que ustedes necesiten siempre cuente con nosotros y ojalá que puedan venir acá a Mendoza si hacemos un programa en vivo de acá de la web con un minito en la mano que siempre siempre sale mejor sería bueno y si bueno muchísimas gracias Marcelo vale te mando un abrazo muchísimas gracias Marcelo gracias de director de Ketec bueno contando el desarrollo de esta empresa mendocina con muchos productos con calidad gourmet y con la posibilidad de distribuir sus productos en todo el país muy interesante lo que propone la gente de Ketec con productos para toda la Argentina vamos a estar teniendo también la última de las capacitaciones de Promovere para este año Carla Police lo presenta su directora comercial hola a todos los oyentes de Diario de Turismo mi nombre es Carla Police soy directora comercial de Promovere y en el día de hoy quiero invitarlos a nuestro último evento de digitalización especialmente pensado para turismo del año sí streaming Promovere lo realizaremos el próximo jueves 17 de diciembre a las 16 horas Argentina no te quedes afuera el evento es totalmente gratuito solo debes preinscribirte escribiéndonos a comunicación arroba promovere punto com punto ar o a través de nuestro instagram promovere punto ok en este evento vamos a hablar sobre las soluciones y tendencias 2021 de marketing turístico google y redes sociales los esperamos y vamos a estar hablando de Malargue que empezó en los primeros días de diciembre más exactamente el primero de diciembre la temporada en Mendoza y vamos a estar contando todo lo que está ofreciendo el destino para los viajeros nos comenta Marcelo Rivaro la director de promoción y políticas turísticas de Malargue un gusto poder mostrarles Malargue aquí desde la radio contarles que estamos al sur de la provincia de Mendoza a solo 315 kilómetros de la ciudad capital de Mendoza y somos la puerta de entrada de la Patagonia porque Malargue está sobre la ruta 40 y es la última ciudad que nos va a conectar con la famosa ruta 40 con destino hacia Neuquén Malargue cuenta con distintos tipos de atractivos turísticos en plena montaña por ejemplo Vallehermoso Las Leñas Los Molles La Laguna de la Niña Encantada también poseemos atractivos extraordinarios como las cascadas de Manquimalal donde hay una gran variedad de fósiles marinos del Jurásico Parque Aventura Turcará que tiene la gran posibilidad de la adrenalina y los deportes de aventura de montaña contamos con un bosque petrificado que se denomina Geoparque Llano Blanco también ofrece Malargue distintos atractivos como los famosos castillos de Pincheira donde se come el mejor chivito a la llama el volcán Malacara que es introducirse sobre las cárcavas de un volcán y pasear en lo que sería en el mismo cráter del volcán y hablando de volcanes Malargue tiene la concentración volcánica más grande del mundo como lo es Payunia que es una reserva provincial donde hay más de 800 volcanes donde uno puede ver y distinguir toda la variedad volcánica que hay en el mundo estaría ahí concentrada en esos 800 volcanes la ciudad de Malargue cuenta con hotelería variada gran gastronomía gastronomía regional basada en la trucha el chivito el cordero y los frutos rojos de montaña como así también tiene un excelente planetario un observatorio de rayos cósmicos un hermoso museo una dirección de promoción y políticas turísticas dispuesto a darle toda la información que usted requiera y un centro comercial verdaderamente que da gusto pasear por veredas anchas descongestionadas y un pueblo apacible tranquilo pero fundamentalmente seguro porque Malargue ha conseguido dentro de lo que es la provincia de Mendoza el safe travel el sello de distinción internacional turística que le permite hoy estar nominado como un destino seguro por lo tanto Malargue es un destino elegible un destino de preferencia pero fundamentalmente seguro escuchamos a Marcelo Rivarola contando sobre su ciudad sobre Malargue bueno se viene la actividad turística para todo el verano no nos queda más tiempo vamos a estar por supuesto como cada sábado a la hora 16 la semana próxima bueno nos puso al aire Ezequiel como siempre lo vamos volviendo loco con la cantidad de material y le agradecemos mucho como siempre su profesionalismo lo mismo para Javier Martínez allí en Ecomedios AM1220 un saludo grande para Marcelo Galucci para Luis Loza un beso enorme para Rosa Tarantino nuestra productora Luciana Peruso la productorita Sofi Simone mi nombre Francisco Simone nos encontramos cuando decíamos la semana que viene nos pueden seguir en el diario diariodeturismo.com.ar en nuestra web en las redes sociales el diario de turismo arroba el diario de turismo en Instagram el diario de turismo 1 en Facebook y bueno por supuesto durante toda la semana seguimos con información actualizada y bueno esperando que esta temporada de verano sea lo mejor posible para nuestro país un abrazo grande y muchísimas gracias para todos Música 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 Música